Platique con quien va a ser el próximo secretario ST, el ingeniero Jiménez, de todos estos proyectos y de muchos proyectos más. Es importante seguir fortaleciendo la infraestructura para seguir construyendo un estado competitivo. O sea, el agua, la energía y la comunicación, vías de comunicación fundamentales. Si hablamos de vías de comunicación, es cielo, mar y tierra. Proyectos, el Sausal, mar, proyectos, el Sausal Pecate, ferrocarril, cielo, el aeropuerto y Ojos Negros. Y me pueden preguntar ustedes, oye, ¿y Mexicali qué? A ver, cuando se conecta el Sausal vía ferrocarril y a su vez está bien, se una a la vía corta que es Tijuana-San Isidro-Tecate. Por ahí a través de la línea del desierto vamos a poder mover mercancías, ¿no? De importación, exportación o traslado y muchas de ellas vamos a poder ingresar de nueva cuenta a México a través, claro, de Calexico Mexicali. Esa obra es importante encima. Todas esas obras y muchas más ya se las presenté al nuevo secretario ST, al ingeniero Jiménez. Y no es nada más eso, tengo la responsabilidad de coordinar infraestructura nacional en Conago. Y hemos estado haciendo un trabajo mucho muy importante. Los gobernadores, sus secretarios de infraestructura, y tenemos todo un proyecto de infraestructura nacional. A su vez también ya se la presenté y la verdad que se sorprendió porque, así me lo platico, esto es una herramienta mucho muy importante que nos va a ayudar sobre todo a recortar los tiempos porque en esos proyectos nacionales hay proyectos de infraestructura que empatan en distintos estados. Son interestatales, ya están ahí. Hay proyectos, está bien, de APP y todos estos proyectos con los avales de los gobernadores, los avales de los secretarios de finanzas y a su vez también, pues muchos de ellos tienen los avales ya ciudadanos. Algunos ya tienen registro en Hacienda, algunos ya están, proyectos, proyectos elaborados, algunos otros no, pero una herramienta en cuanto a eso. Nada más estoy trabajando para fortalecer esto, Baja Califo, sino que una responsabilidad para hacerlo a nivel nacional. Gracias.